La que acabamos de tocar se llama mi cuadro alegre desde el fintero y ahora vamos con una pieza, una guaracha también, se llama Magdalena la alegre de Luis Colonsalos Ahí te vota, que grande El aplauso a Fabiola y a los muchachos Gracias 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 Oiga Fabiola Como dice, graza abajo Este nos dio una clase de todo Usted se quita la fría que siquiera Mira, es muy maravilloso los muchachos acompañando a Fabiola Una de estas buenas guiadas Hoy Ellos fueron los que fueron a ver. ¡Oiga, ve! ¿Cómo te ha dicho? ¡En la ponga! ¿Cómo es? A ver, ¿qué es la cuesta? Aquí tenemos a nuestro maestro, Chayo Rivera. Como vieron, a ver ahora fue con un grupo de Feranjalsenberg que pertenece con yo y mi hermano David Rosado. Y nos va a ir dando que para la cultura pesa el caramista como guajista. Y causamente de todo ese grupo lo tenemos aquí. Saludos a todos. Muchas gracias. Verdad, realmente es un orgullo participar y compartir con este grupo de jóvenes talentosísimos puertorriqueños que nos ha tocado la tarea verdad de dirigirnos a nosotros. Y entonces, pues antes de decir adiós, pues estamos pasándoles todos los conocimientos para que ellos puedan seguir la tarea a Dios. Y a Puerto Rigenizar la música como a nosotros nos gusta. Y como el cual, por lo que nos gusta. ¡Se nos va a ayudar! David Antonio Rosado, en el timbal. Edgar Salamán, en el buiro, es gran percusionista también. Yomar Ramírez. Miguel Álvarez, en la guitarra. Y la nena linda del rumbo, Fabiola Milín. Gracias, maestro.